Tenemos que destacar la participación del Ministro Axel Kicillof en la reunión junto al Special Master designado por el Juez Griesa, Daniel Pollack, y en ese sentido se han comunicado públicamente los resultados de la misma. En primer lugar, la comunicación del mismo Special Master en el sentido de que ha tenido la oportunidad de una entrevista larga, sostenida con el Ministro de Economía, en donde se han podido identificar claramente los problemas, de acuerdo precisamente a ese comunicado, y se acordó la continuación de esta reunión para el próximo día viernes 11 de julio. Obviamente la posición argentina ha consistido precisamente en identificar, primero que esta gestión de gobierno por continuidad jurídica del Estado se hace cargo de las responsabilidades emergentes de las obligaciones financieras, o sea, pago de servicios de capital e intereses de la deuda, de deuda no generada por la gestión, que ha habido una estrategia de desendeudamiento que parte de estos bonos que se ejecutan a través de decisiones judiciales han sido fruto del megacanje, cuáles fueron las consecuencias del megacanje, y en definitiva que es imprescindible para establecer condiciones de negociación justas, equitativas y legales, el otorgamiento de un stay, esto es, la suspensión de la ejecución de la sentencia a los efectos de generar las condiciones aceptables de negociación para el 100% de los bonistas, y que obviamente Argentina ha tenido capacidad para generar crecimiento, el cumplimiento efectivo de los pagos, y por supuesto, ratificamos claramente y de un modo enfático que la República Argentina cumple regularmente sus obligaciones, o sea, cumple con el pago de los servicios de la deuda originada precisamente con los tenedores que han ingresado al proceso de reestructuración de deuda equivalente al 92,4%. ¡Gracias!